Miguel Ángel Marriaga el campeón colombiano, él si pelea bonito y pega con las dos manos, tiene un cambio de golpe, eso sí es que emociona con su gancho de izquierda, se lo lleva a la lona. Bueno, le mando un caloroso saludo a Bolseo de Colombia por estar acompañando a mi hijo por todos sus triunfos que está haciendo y todo su bolseo.